Bueno, muy buenas tardes, noches ya casi. Estamos por comenzar este programa de Filosofía en el Ágora. Sean todos bienvenidos aquí a la Ágora de la Ciudad. Y, bueno, pues un gusto aquí que nos vuelva a acompañar el doctor Marcelino Aresandi, que por algunos motivos ahí particulares no nos pudo acompañar en el pasado, en la pasada edición de Filosofía en el Ágora, pero pues es un gusto que estés aquí otra vez Marcelino. Pues en esta tarde yo considero que es un tema por demás interesante y no solamente interesante, sino pertinente, que es hablar de los nacionalismos. Entonces, bueno, pues nos acompaña también aquí el doctor Jorge Luis Solano, de la Facultad de Antropología de la UB, y el maestro de la Marcelino Ares de la Facultad de Filosofía. Entonces, bueno, sin más, los dejo, compañeros, y estoy seguro que esta tarde va a ser muy interesante para todos nosotros y para la gente que nos acompaña también en la transmisión en vivo, vía Facebook, en las redes del Ágora de la Ciudad. Entonces, bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, noches, como dijo Gustavo. Bueno, miren, la idea casi desde el principio, cuando hacíamos filosofía en el Ágora, cada vez que se pudiera buscar como algún pretexto de qué va a pasar este mes, ¿no? Entonces, si era mayo y era el día del maestro, el día de la madre o alguna cosa, pues vamos a hablar de docencia. Y ahora pues se nos ocurrió de que, bueno, pues es el mes patrio, ¿no? Entonces, desde que hablamos del mes patrio, hace como uno o dos años hablamos de lo mexicano en aquella ocasión, pero ahora se nos ocurrió hablar del nacionalismo, pero para decir por qué estamos hablando de eso, fundamentalmente por una idea asociada a esto de la temporada de los festejos patrios que, pues se vincula mucho a la idea de los nacionalismos. Claro que ahí, como bien dice Jorge, el tema se multiplica, se expande y se generan una enorme variedad de facetas a tratar. Entonces, pues básicamente, digamos, yo creo que esto irá más o menos por dos vertientes, una vinculada un poco con esta idea de las fiestas patrias y el nacionalismo vinculado a ellas, y otro con el fenómeno del nacionalismo y los nacionalismos en el mundo contemporáneo que se han vuelto por demás relevantes y, pues de inicio diríamos en muchos casos peligrosos, ¿no? Vamos a ver si todo es peligro en los nacionalismos o tienen algo rescatable. Entonces, pues para ir desarrollando esto, le damos la palabra a Jorge para iniciar. Bueno, la mecánica para los que están por primera vez, para los que están en la transmisión, es que hacemos una exposición aproximadamente de una hora, a veces hay más invitados, nos toca de 15, 20 minutos, ahora somos dos, nos puede tocar un poco más o lo mismo, y el resto es para un diálogo abierto con el público sobre las preguntas y los comentarios y lo que quieran decir al respecto. Entonces, pues adelante, Jorge, bienvenido, que ya es como la tercera, cuarta vez que viene acá, desde que nos volvimos interdisciplinarios, porque además antes el labor era principalmente con invitados de la Facultad de Filosofía, pero nos dimos cuenta que la mayoría de los temas que estábamos tratando era más que pertinente invitar a gente de otras áreas. Entonces, Jorge ha sido solidario continuamente con nuestros eventos y pues qué bueno que está por acá. Adelante. ¿De cuánto tiempo respondería? Pues si quieres de corridito, 20, 30 minutos. Muy bien. Si quieres de interrumpidito, dos sesiones de 15. ¿A cómo te atomar? Bueno, a ver, ¿hasta dónde? Depende de cómo se lo que la primera, pero yo creo que sigo llevando a media hora con lo que tengo que decir en este momento. Y capaz, como somos dos y yo soy bastante impertidente, lo interrumpe con alguna pregunta. Claro. Fíjense que es muy interesante porque el tema del nacionalismo comienza en filosofía. Podemos hablar del nacionalismo primero como una ideología, pero también como un nivel en que está estructurada la organización social del mundo. Digamos, hay una teoría que se llama del sistema mundo que dice que hay un nivel o cuatro niveles en que la actividad humana, las sociedades humanas están organizadas, que es el nivel de lo local, una ciudad como esta, el nivel de la región, la región Jalapa, sería la ciudad y su entorno rural de donde nos llegan trabajadores, comida, etc. El nivel de lo nacional, del estado-nación, que es algo muy particular, que voy a explicar ahorita, y el nivel de lo global. Entonces, en cada nivel habría fenómenos propios de cada instancia. Y hay fenómenos que son nacionales. Pero decía yo también que al mismo tiempo el ismo del nacionalismo es una ideología. Es decir, que tiene que ver con la política. Permítame. Que tiene que ver con mapas que tenemos en la mente, modelos de la realidad social con la cual nos guiamos y haya sentido una serie de acciones como ir a votar por un presidente. Que es con lo que quiero comenzar. Bueno, voy a estar un poco yendo y viniendo entre los dos niveles, ¿no? El nacionalismo es una ideología moderna. Es decir, el mundo tradicional, en el caso de Europa feudal, tiene que estar ya en declive. Y hay un proceso muy interesante en donde se están sustituyendo reinos por naciones. Y con más precisión, estado-nación. El estado puede existir por su parte, las naciones y los territorios, digamos, o los estados territoriales por un lado y las naciones por otro. Es un proceso histórico en la modernidad occidental que aparezca el estado-nación. Hay naciones sin estado, los kurdos, por ejemplo, que al dar la independencia a esta región del Medio Oriente, los británicos a propósito dividieron y los kurdos quedaron en Irak, Irán y en Turquía. A propósito, los kurdos están luchando por convertirse en tener un territorio propio y convertirse en estado-nación. Antes de la existencia del estado-nación, había territorios o estados territoriales que eran gobernados, por ejemplo, por Carlos V, que eran gobernados por un lado y por otro 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 lado. Es necesario una serie de fenómenos, la ligada del capitalismo, el crecimiento de la burguesía, el fin del feudalismo y el proyecto de eso que quedó fragmentado cuando se destruye el imperio romano y que fueron los feudos, reintegrarse ya en una nueva entidad política. Algunos dicen o afirman que en el Tratado de Westfalia, que fue un tratado de una larga guerra de tipo religioso en Europa, ya no firmaron el Tratado de Paz Reyes, sino ya naciones. Entonces, algunos dicen que precisamente la era del estado-nación y del nacionalismo comienzan en ese momento, que creo que era el siglo XVII, fines del XVII. La construcción de una estado-nación es un proceso histórico difícil, complicado. Por ejemplo, Italia lo terminó prácticamente en el siglo XX. En México, la construcción del estado-nación, después de haber sido colonia de España, comienza con lo que se llama el nacionalismo criollo, una serie de ideas de los criollos donde interviene un veracruzano, el clavijero. En una polémica con algunos ilustrados franceses, en donde discutían si era mejor el viejo mundo o el nuevo. Y en lo que había una serie de debates de si las plantas crecieron más, si los animales eran más fuertes y rápidos, si eran más feroces. Y bueno, los intelectuales de acá, como Clavijero y otros, por cierto, los que se sumó Humboldt en favor de América, discutían eso. Y que era un argumento en realidad para, si es mejor América, ¿por qué tenemos que defender de Europa? Si los criollos, los herederos de españoles y otros migrantes, los hijos nacidos acá, de piel blanca, nacimos aquí, conocemos el medio, trabajamos el medio, mientras que de vez en cuando llegan funcionarios de la península, que no tienen ni idea de ni a dónde llegaban, tenían derechos más profundos a gobernar. Entonces, en esa polémica aparece lo que se llama el patriotismo que lleva hoy, y en ese contexto aparece el culto de la Guadalupana, o la intensificación del culto de la Guadalupana. Y bueno, las ideas ilustradas en una serie de intelectuales como Miguel Hidalgo, Morelos y otros más, de la soberanía del pueblo, la soberanía popular, etc. En una lucha en la que había una importante competencia entre la nueva burguesía y el ascenso, ya muy empoderada, con mucho poder económico, pero que aspiraba al poder político que todavía tenían los reyes, más tarde hasta los reyes absolutos. Hay un ciclo de revoluciones en Europa, llamadas revoluciones burguesas, en donde, en la más radical de la francesa, la burguesía triunfante liquida físicamente a la vieja clase, pasándolos por la guillotina, incluso parte de ellos murieron también ya de esta nueva burguesía, que instala un orden, el orden moderno del Estado-Nación. El Estado-Nación tiene que aparecer integrando regiones. En el caso mexicano, pues tenemos claro, norte, centro, sur, sureste, etc. Y tiene que aparecer un discurso, una serie de textos, que hagan que un maya de Yucatán, un charro de Jalisco, un purépecha en Michoacán, y un ranchero en Sonora, se sientan parte de lo mismo. Algunos dicen que el nacionalismo es crear una comunidad imaginada, en donde para promoverla se usa o se elige, una vez, si es un territorio multicultural o multiétnico, se escoge una lengua que va a ser la nacional. En el caso italiano, el italiano, como lengua nacional, es de una región de Italia. No sé si la región de Turín o por ahí. Se comienza a crear una literatura nacional, se crea una historia, perdón, una historia nacional, una lengua nacional y una historia nacional. Esas son las grandes tareas para fundar una nación. Y hay un esfuerzo constante por parte del Estado, por eso enriquecerlo, mantenerlo, desarrollarlo. Esto es importante. El nacionalismo comienza a disminuir cuando el Estado deja de esforzarse. Ya en la época del neoliberalismo, por ejemplo, en México, comenzó a decirse que Porfirio ya no era tan malo, que Vera impulsó el progreso con el ferrocarril en México, que su afición por lo francés no estaba tan mal, que incluso los primos ya no son los que han mancillado y segregado territorio mexicano, sino que somos primos. Y una de las características de las ideologías y de los nacionalismos es que se pueden hacer chicos, medianos, grandes, depende del momento histórico. Cuando hay una guerra, el nacionalismo puede ser en lo único que piensa la gente. Desplaza incluso a otras formas de representación colectiva, ¿no? Entonces les decía, el Estado-Nación, la unión de un Estado-Territorial más el concepto de nación, que es un grupo que tiene una historia propia, un pasado, una lengua nacional, una literatura nacional, historia nacional, con sus héroes, sus narraciones de cómo la epopeya de construir México, por ejemplo, las invasiones y la respuesta heroica de ciertos personajes ante la invasión estadounidense o la francesa, que instauró a Maximiliano como emperador, la resistencia empecinada de Benito Juárez, etc., etc., conforman la nación. Hay gente que discute, por ejemplo, un filósofo como Habermas, y ya estamos en la época post-nacional. El liberalismo promovió mucho la idea de que ya el nivel del Estado-Nación no era importante, que ya había una relación directa entre lo local y lo global, que hasta se inventó una palabrita, es la dimensión de lo global. Otros autores, si estoy de acuerdo con ellos, dicen, no, el Estado-Nación todavía es importante, incluso en la época neoliberal. El promotor de las políticas neoliberales, desde Miguel de la Madrid, y puede ser que sea descartanoso esto que les voy a decir, pero lo afronto, hasta López Obrador, que creo que es neoliberal también, son operaciones de Estado. El hecho de achicar el Estado, deshacerse de empresas estatales, abrirse a los mercados, cambiar todo el proceso económico para que sean economías abiertas, las hace el Estado. Las hizo el Estado en Inglaterra con la Margaret Thatcher, las hizo en Estados Unidos con Reagan, con la Reaganomics, las hizo en España, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y en México la hizo el Estado mexicano. Fíjense qué curioso, en muchos lugares hubo que ser desplazada la élite política, en México pasó algo raro, dentro del PRI hubo un cambio en la élite, de nacionalistas, revolucionarios y populistas, a neoliberales, dentro del mismo partido. Sin guerra civil, sin violencia, que es lo que se ha estudiado mucho del sistema político mexicano, de cómo ha podido hacer transiciones tan fuertes, sin romperse. Entonces, o sin necesidad de una violencia desatada. Y el operador es el Estado, es decir, todavía el sistema global, fíjense, el sistema global es un sistema interestatal, o sea, un sistema de Estado-nación, que como argamasa coherente, cohesión y de coherencia, genera un discurso que es el discurso nacionalista. El nacionalismo es una serie de textos, pero también de canciones, pero también de películas, también de mitos, también de tradiciones inventadas. Estas comunidades imaginadas, que son las naciones-Estado, inventan tradiciones. Es decir, imaginarios, que pueden estar en las sedes de televisión, en el cine, en míticos programas de radio, en los 20, 30, 40, radionovelas, etc. El cine de la época de oro, etc. Para conformar. En el caso mexicano, Álvaro Obregón, me parece, o Calles, no estoy seguro de este dato, le encargó al director del rancho, de ayer el Rancho Grande, que se necesitaba crear un cine en México que destacara las virtudes exclusivas, singulares, del territorio que se llamaba México. Y entonces, esta película de la bamba, donde aparecen los bailadores de jarocho con trajes blancos, con esas megacoreografías, era para exaltar lo regional y también para exaltar lo indígena, pero lo indígena muerto. Ese es un problema, es decir, el pasado glorioso de las culturas mesoamericanas dentro del territorio llamado México. Que lo hizo Porfirio Díaz, que era, a su modo, era cierta manera nacionalista, sobre todo con esta obra de México a través de los siglos, pero que adquirió una fuerza tremenda como encargo estatal a la industria del cine, a la naciente industria del cine, de crear una conciencia nacional. Y el libro de texto gratuito, las cruzadas culturales de Vasconcelos, etcétera, etcétera. Después, creo que se degrada bastante porque incluso el nacionalismo se representa en el deporte y de manera, para mí, un poco triste en el fútbol. También casi que... Exactamente, como le va a la selección le va a México y la gente llora, se entristece, claro, no en el nivel tan grave como en Brasil donde cuando perdió el Maracaná con Uruguay hubo tres o cuatro suicidios. O sea, fue tan dura la afrenta nacional que solo se podía no se podía seguir existiendo. Fíjese, entonces, como las ideologías generan pasión, todas, el nazismo, el liberalismo, el marxismo, el anarquismo y también y también el nacionalismo que es una entre ellas, ¿no? Entonces, les decía, el Estado-Nación es una... Bueno, al principio, ¿por qué habla de filosofía? Resulta que en Alemania en el siglo XIX se comienza a generar en el esfuerzo este de generar una conciencia alemana como Estado-Nación. O sea, fue una construcción simultánea en dos lados, Occidente por lo menos, pero también se contagió a Oriente. En cualquier lugar del mundo cuando algún sitio se independiza la forma en que piensa para organizarse es como Estado-Nación hasta hoy. Los Estados-Nación vivimos en un momento de mayor número de Estados-Nación. Sí, quizás esta semana aparezca uno y desaparezca otro o se fragmenten en pedacitos uno como el caso de Yugoslavia, aparezcan conflictos que están soterrados. Algunos dicen que la globalización es precisamente la disminución del nacionalismo. Que ante un Estado que dejó de promover el nacionalismo, otra serie de representaciones imaginarias como la religión ha tenido más importancia o la diferencia étnica que generaron guerras también, pero ya de otro tipo. Todavía todos los tratados, préstamos, etcétera, lo siguen firmando Estados-Nación. Algunos decían posiblemente en el futuro el Estado-Nación será sustituido por las transnacionales, que sean como microestados o macroestados, depende lo grande, ¿no? que la policía la gobernabilidad la van a ejercer las empresas transnacionales. Ya sabemos que hay empresas que tienen su propia policía, obviamente tienen su propia reglamentación y tienen un control sobre amplias regiones del planeta. y algunos decían quizás lo que va a sustituir al Estado-Nación tal como lo conocemos son buena forma con su policía y en el ámbito donde tenga influencia, tenga materias primas, fábricas, etcétera, etcétera, ella va a tener ese control. No habían pensado en el primo organizado con el concepto este que se llama de Estado fallido. En algunos momentos se ha habido preocupación de que quien pone el orden y la gobernabilidad de muchas en amplias regiones incluso de México y es el crimen organizado. El Estado ya no regula la vida. Que, no sé, en buenas partes de Michoacán quien castiga a los delincuentes y de verdad hay paz es el propio Chapo. En Tijuana en los peores momentos de que grandes zonas estaban abandonadas y la gente vivía o vive en Estados Unidos y pasa todos los días a trabajar y se regresa en la noche porque es inevitable. Es decir, el proceso se ha intensificado con las partes con algunos como efectos de la globalización en general. Si las fronteras se volvieron más porosas, si comenzó todo un discurso contrario al nacionalista de ser abiertos, cosmopolitas, internacionales, globales y que bueno ya el Estado no importa, incluso se llegó a decir que el Estado está desapareciendo. Yo no lo creo. Yo creo que se refuncionalizó al modo en que se está regulando el capitalismo en un momento de crisis en donde la solución es la financiarización de todo el sistema y la precarización de gran parte de la población. Es decir, todavía es poderoso, creo que lo estamos viendo. Por ejemplo, en este momento un Estado que no ha invertido, que no ha soltado el dinero, tiene para rezar la economía. Entonces está desapareciendo el Estado de México. Incluso en los proyectos como la Unión Europea donde se cede soberanía para poder competir en la competencia global con los Estados Unidos y con Japón primero y ahora con China, bueno, se ha sonado la salida de Gran Bretaña que nunca estuvo de todo adentro. Más bien, Gran Bretaña siempre ha estado aliada a los Estados Unidos. Ha sido la punta de lanza estadounidense más importante en los últimos años en Europa. Se le ha magnificado mucho, yo no creo que tenga tanta importancia, pero algunos están pensando que el proyecto de la Unión Europea es importante. Fíjense, algunos definen la globalización como la competencia entre bloques macro-regionales, hablando de tres macro-regiones. América, todo el continente americano hegemonizado por los Estados Unidos con muchas dificultades y desde el año 2000 en adelante con un proceso ya más o menos autónomo de Venezuela, Brasil con Lula y Bolivia y Bolivia con Evo Morales y un poco Correa en Ecuador también. Para algunos ahí comenzó a terminar o algunos se está desglobalizando. Y fíjense qué curioso, el nacionalismo se intensifica. En el momento en que comienza la desglobalización y los países tratan de zafarse del control regional estadounidense, aumenta el discurso nacional y nacionalista. Recuperar los recursos naturales, renacionalizar lo que se había privatizado, etcétera, etcétera, con un fuerte discurso nacional de otra índole, siempre es cambiante porque esos regímenes como ya bien sabemos no se liberaron del todo de las conexiones globales. Venezuela en los peores momentos como el que está pasando no le ha cerrado la llave del petróleo a los Estados Unidos porque sabe que al otro día están los marines ahí. Y otras razones, pactos, compromisos, de todo tipo, ¿no? Pero yo insistiría, ¿no? El Estado, el Estado de la Nación no desaparece. En el caso, repito, de de los de los bloques estaría el americano ya en el momento en que Lula, en que Brasil se descubre el petróleo, prácticamente se dijo que había aparecido en el continente americano un polo alternativo a la estadounidense, en donde Brasil iba a hegemonizar toda Sudamérica, a partir de incluso el proyecto de su propio proyecto de integración que es el Mercado Sur, el Mercosul. El otro bloque es la Unión Europea, en donde para evitar otra guerra en ese territorio y para poder competir a largo plazo con los Estados Unidos decidieron bajar soberanía, compartir cosas, no hacerse competencia entre ellos y, en ese sentido, fortalecer, fortalecerse con relación a los Estados Unidos y su bloque. Es muy viejo el proyecto, desde terminada la Segunda Guerra Mundial comenzó el proyecto y es el más avanzado en el planeta. y son proteccionistas hacia afuera y liberales hacia adentro, ¿no? Quitan fronteras, quitan impuestos, quitan dificultades al interior, pero hacia afuera se protegen para competir. le faltan cosas, ¿no? Todavía están las bases norteamericanas ahí, ya hay discusiones, debates y los europeos tienen que cuidarse a sí mismos, además de quién si ya terminó la guerra fría, ya Rusia no es una amenaza o algunos dicen que sí es una amenaza. De todas maneras, hay una influencia estadounidense fuerte, pero hay un asesor de presidentes en Estados Unidos que se apellida Kagani, K-A-G-A-N que escribió un libro que dice debemos de dejar de pensar en Estados Unidos que los europeos son nuestros aliados, son nuestros competidores. Hay que cambiar el chip. Bueno, y el otro bloque, el asiático, el menos integrado, bueno, en el caso de la Unión Europea tienen un parlamento común y tienen un banco común y una moneda común. Es el proceso de integración económica que comienza con disminución de aranceles, ya en el caso de la Unión es política también. En donde planes de desarrollo son compartidos y se dice a esta región le toca esta tarea, a esta otra y no vamos a competir entre nosotros. Y el otro que es el, bueno, el proyecto para América Latina fue el Tratado de Libre Comercio y va a estar el Tratado de América para 2005 que no fue posible, ya no lo pudo imponer Estados Unidos, que es una muestra de su debilidad. Y el otro menos integrado, ASEAN es un proyecto de integración en Asia que inicialmente lo estaba comandando cuando era la segunda economía mundial y cuando pasó a ser tercera pues ya está desdibujado porque apareció ya la segunda economía mundial es China. Y bueno, saben ustedes en los últimos tiempos la fuerte competencia económica, pero por otro lado la fuerte carrera armamentista en China porque saben que puede el asunto llegar a las manos, a los cañones con fuertes procesos de nacionalismo interno. Si un estado o nación se prepara para la guerra le sube el volumen al nacionalismo, a las canciones, a los relatos heroicos del pasado que te preparan para el futuro, etcétera, etcétera. entonces cerraría un poco, ah bueno, antes les decía yo que en el caso de Alemania el discurso nacionalista comenzó en filosofía donde se decía que cada pueblo tenía un espíritu, un Voltheist, un poco una cosa, una esencia última del pueblo y que ese espíritu del pueblo que se concretaba, se expresaba en las tradiciones populares, de danza, cocina, narraciones, etcétera, etcétera, tenía que ser cultivado y era la fuerza de la nación, eso lo utilizó bastante Hitler, la fuerza del pueblo alemán. Sí, es de más atrás, en el caso mexicano que llega a través de los españoles republicanos estas ideas, están las ideas de Paz, en su famoso ensayo sobre el laberinto de la soledad, en donde también de manera esencialista parecería que el espíritu mexicano, de fondo, es que nos chingaron en el momento de la conquista y así lo dice Paz, ¿no? Es decir, que tenemos una herida en nuestro espíritu nacional como mexicanos de perdedores y que ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Esa manera de pensar que nosotros le llamamos esencialismo y hasta bastante criticada y superada. Yo digo que cuando a algún extranjero le dicen quieren conocer el alma mexicana, lea la paz, les digo, terror, Paz creó un mito. Yo preferiría, creo que se sabe más de México leyendo la muerte de Artemio Cruz que leyendo el laberinto de la soledad. A ver si Marcelino nos da su recomendación de por dónde habría que entrarle para esto. Yo creo que aprendemos más de México ahí que con Paz, que es un mito, perdón. Ah, bueno, pues Alfredo Jiménez por favor. Entonces, esto quizás se puede para que lo tome Marcelino, este papel de la filosofía es la fundación del nacionalismo desde esta idea del espíritu del pueblo que es una esencia inescrutable, ¿no? Gracias. Bueno, entonces, le seguimos, ¿sí? Mira, o sea, el problema, o sea, para tomar esto del espíritu del pueblo, es, este, bueno, el problema que yo le veo y lo que me desagrada puede ser su idea esencialista, ¿no? O sea, que haya algo definitivo, esencial e inaugural de lo que somos. Inamovible. Inamovible, y entonces siempre nos hace un poco románticos en el sentido de recuperar un pasado ideal y soñado que debió haber tenido el espíritu más en su pureza y menos contaminado y menos golpeado por otras cosas. Entonces, es, este, siempre una paradoja que a mí me desagrada de que queremos salir hacia el futuro volviendo al pasado. Entonces, cada vez que la salida hacia el futuro es, recuperemos algo, a mí me desagrada, me da miedo y me parece desorientado, ¿no? O sea, el pasado tuvo su oportunidad y en tal sentido, pues del pasado salimos nosotros y si nosotros no nos gustamos, pues no tiene caso volver a ser un pasado a ver si ahora sí sale bien, mejor hagamos el futuro, entonces estos nacionalismos esencialistas del pasado en términos generales me parecen impropios, ¿no? O sea, podemos tomar algunas pistas de algo del pasado que quisiera hacer de nuevo hacia el futuro pero no recuperar el pasado porque normalmente cuando… hay cosas del pasado que pueden gustarnos pero normalmente nos gustan una vez que ya hemos hecho una selección de eso que nos gustaba del pasado y no el pasado completo aunque digamos antes las cosas sean bien, yo digamos en el ámbito por ejemplo de la moral a veces lo digo la gente dice es que antes la gente sí respetaba la gente no respetaba además tenía mucho miedo porque era muy autoritario el mundo y entonces eran más obedientes que respetuosos entonces digo sí, si quieren recuperar el pasado pues hay que ver películas mexicanas en blanco y negro y entonces ver cómo era la vida moral y la vida cotidiana en esa época donde la gente dice es que si había respeto pues sí y don Fernando Soler agarraba cachetadas a Pedro Infante le quitaba el cigarro le mataba el caballo le bajaba la mujer ese es el panorama completo las mujeres tenían que estar en la casa aprendiendo a coser y no yendo a la escuela o sea el panorama completo del pasado era tan feo que lo dejamos atrás entonces hay cosas que nos gustan pero tenemos que ver en el futuro en ese sentido cuando se habla nacionalistamente del espíritu de lo verdaderamente nacional siempre hay ese riesgo de una bueno no es el riesgo es una certeza de una invención ya lo decía Jorge que hace rato una invención de un pasado más o menos glorioso más o menos transparente más o menos lleno de virtudes que es el que deberíamos tener y entonces el nacionalismo tiende mucho a exaltar esas cosas de lo virtuoso de las naciones a mí digamos la parte negativa del nacionalismo en términos mayores entonces me parece que siempre tiende como buenismo a generar fundamentalismo entonces el fundamentalista no discute el fundamentalista impone dice excluye margina censura lo que sea a todo el que no sea propio entonces digamos para nuestro mundo actual pues yo creo que eso es uno de los problemas mientras hay un esfuerzo de las sociedades por estar tratando de desarrollar sociedades democráticas con mayor tolerancia que sepan interactuar con el otro con los distintos con la diferencia el fundamentalismo como decía Jorge se vuelve más abierto pero hacia adentro pero hacia afuera todos los demás quedan excluidos y eso en la era de la globalización me parece terrible y por otro lado habría que ver si por qué la gente se pone nacionalista yo creo que de algún modo ni siquiera están defendiendo una nación ¿no? más bien puede suceder que sea un simple egoísmo individualista disfrazado es decir que cada individuo en su cotidianidad se siente profundamente amenazado por la presencia del diferente ¿no? no sé por poner una varatura pero ahora en Jalapa que tenemos muchos migrantes la gente no tiene miedo a la invasión extranjeros a México tiene miedo de que te den baje en el tope ¿no? cuando te están pidiendo dinero o te pones solidario con ellos pero en realidad la gente cuando se pone muy anti extranjeros anti migrantes anti el otro anti el diferente está pensando con este espíritu de sacrificio por la patria y la nación está pensando muy propio de esta época desde un egoísmo amenazado un egoísmo individualista bastante amenazado intimidado de me va a quitar el trabajo me va a robar mis propiedades etcétera ¿no? porque digamos el nacionalismo en estas versiones bastante xenófobas y fundamentalistas además a la gente no lo ven como alguien pleno de derechos sino más bien como una amenaza se criminaliza o sea en general se criminaliza muchísimo al otro al diferente entonces tenemos esos riesgos pero desde la cotidianidad individual yo creo que es el individuo que se siente amenazado aunque el individuo mismo no le eche grandes porras a su propiedad de nación ¿no? o sea según pensando en esta herencia nociva de paz y ya nos llevó la chingada y el complejo de inferioridad una bola de barbaridades o sea mucha gente que bueno no mucha pero yo sí conocía algunos que decían es que los gringos se equivocaron de río ¿no? no tenían que haber llegado hasta el río bravo tenían que haber llegado hasta el suchate ¿no? es decir hubieran desaparecido México y estaríamos mejor o sea digamos un nacionalismo bastante ambiguo y paradójico en México en que no hay una enorme exaltación continua de lo mexicano y de la defensa de la nación mexicana y al mismo tiempo puede haber estos momentos bastante choministas de defender exactamente la época de fiestas patrias esta nación imaginaria ¿no? pero digamos esta lógica de ismos ideológicos nos llega en todos lados ¿no? tenemos los gremialismos ¿no? o sea pensaba ya en la asociación ahorita por ejemplo los del aseente y eso las actitudes gremialistas de tenemos que defender a los normalistas para que no les quite nada en lugar de buscar la mejora de la educación lo que quieren es la defensa del gremio están los regionalismos y que ahí se da un fenómeno paradójico y extra ¿no? ahorita que hablabas de la globalización se está yo pensando los estados nación empiezan a tener por lo menos una complejización enorme por sus relaciones transnacionales pero al mismo tiempo por el sufrimiento de sus regionalismos internos ¿no? o sea empieza a haber en Canadá hace años estuvo el asunto de Quebec y Montreal y la zona francófona y la zona anglófona y entonces en España que ya casi cada poblado es una región autónoma las ganas de independizarse para ser nuevos estados nación o pertenecer a la nación pero como región autónoma aquí en México los últimos años que ha surgido poderosamente la idea de México nación multicultural ya está hasta la constitución si no mal recuerdo y entonces resulta que el discurso unificador de rasgos muy unitarios deja de ser funcional al nacionalismo y empiezan a hablarse de muchos regionalismos pero de todos modos sigue habiendo esta necesidad de la presencia nacional y casi podría parecer que no es casual que entonces la gente se refugie en el fútbol para tener alguna idea de nación porque todo lo demás no está incluso una idea de nación bastante entre Jarocha y del Bajío uno piensa toda esta época del cine de oro está centrada el 90% en algo que míticamente debió ser el México del Bajío y el Charro Mexicano y el Jarocho o sea hay muy pocas alusiones más que en condiciones de las tapas simétricas de reconocimiento al sur o muy al norte o a los armados siguen siendo los exóticos representando desde cosas raritas que hay acá pero no de lo mexicano tan es así que digamos el golpe digamos la fuerza de nacionalismo para los últimos tiempos del siglo XX de Baragato quedó yo creo que bastante puesto realmente con señas de identidad entre Veracruzanas y del Bajío y Jalisco y la Guadalupana ¿no? es decir todavía las anécdotas que comentan los amigos que se van de estancia el día que es el día de México o sea allá en las casas de estudiantes en Francia o en otros en otros países ¿qué hacen? buscan mariachis y cantan a José Alfredo y piden tequila y lloran y se dicen así como si hubieran comprado en el carrito de acá afuera su sombrero o sea el sombrero de chavo o sea si se dan cuenta lo mexicano quedó bastante reducido a la zona Jalisco Bajío en ese sentido de pues claro todos los demás mexicanos que no estamos en eso nos sentimos levemente extrañados ¿no? y cuando ya vemos las disputas sobre esa identidad pues acá en Veracruz desde luego que no todos se sienten jarochos ¿no? los jarochos estos de la gran escenografía ¿no? o sea los demás al sur dicen esos jarochos son esta invención que no es ni siquiera auténtica de por acá porque el verdadero sol es de otra manera esta fregadera de que le metieron el arpa al sol y los de arriba dicen pues ¿qué tienen que ver mi onda de guapango y todo con con la bamba etcétera ¿no? entonces vemos que el nacionalismo digamos está el discurso nacional heredado desde digamos la segunda mitad del siglo XX con una partecita del principio está bastante debilitado como un discurso unificador esto que es esencial al nacionalismo y entonces al mismo tiempo que se quiere exaltar el discurso unificador se encuentran cada vez menos claves de unificación ¿no? porque está la otra parte en donde nos podemos identificar con nuestras propias regiones con todas las cuestiones multiculturales que también se vuelven importantes y también desde el estado se defienden pero también desde la sociedad y por otro lado a veces queremos ser más solidarios con gente de otros países que con la gente de nuestro propio país es decir ahora que hay esta conexión a veces queremos ser solidarios con los sirios y las masacres que les están haciendo con los palestinos porque empezamos a tener reclamos globales más orientados a la solidaridad humana que a la defensa de la nación entonces el nacionalismo está ahorita en una época bastante frágil que cuesta mucho trabajo supongo que para el estado encontrar este discurso unificador y cuesta mucho trabajo también para el ciudadano de término medio común encontrar estas señas de identidad que nos permitan efectivamente decir que compartimos una mítica identidad nacional y más cuando pensamos que debería estar vinculada a una esencia porque por otro lado también como parte de esta construcción del mexicanismo como parte del nacionalismo pues estas cosas de Diego Rivera y los murales prehispánicos ya toda esta reinvención del pasado del rodeo hispánico por revolucionario nos confunden porque decías padre pero la neta es que no lo veo muy cotidianamente hay gente que dice si hay que defender a las comunidades indígenas del presente pero la verdad no quiero recuperar los grandes valores de los aztecas y eso va de por medio que me saquen el corazón entonces tenemos ahí dificultades de con qué nos identificamos qué narración nos llega y qué tanto la creemos y con todas las revisiones antropológicas históricas sociológicas también nada se sostiene tan fuerte o sea nuestros héroes de bronce por un lado dices no es que Hidalgo y Moreno pues en realidad no eran solo padres de la patria sino padres de quién sabe cuántos hijos porque eran unos puros muy cachondos y entonces los héroes deberían de ser de bronce entonces no pueden ser admirados entonces ya no pueden ser como los padres fundadores tan fundadores aunque los acaban de reivindicar en un billete a los dos juntos no a Moreno y a Hidalgo yo creo que se van de acuerdo este septiembre para festejar su billete pero por otro lado está difícil que me sienta muy identificado con el que culminó la independencia que era un criollo como Iturbide jefe del ejército y reinar que de último momento viendo cómo están las cosas se cambió de bando y entonces tampoco me siento muy contento y entonces toda nuestra mitología todo nuestro panteón de héroes nacionales quedan confundidos y cuando queremos hacer los otros héroes nacionales también se vuelve un relajo sobre todo en los revolucionarios una vez que estaba en el Zócalo en una cosa del 20 de noviembre bueno no exactamente el 20 de noviembre no veía esas manifestaciones enormes pero en esos días en todos los edificios del Zócalo estaban los rostros de los revolucionarios Zapata Villa Madero Obregón Carranza y todo entonces era todos esos son nuestros héroes pero resulta que este mató a este este mató a este o sea todos nuestros héroes se mataron entre ellos entonces dicen pues estaban construyendo quién sabe qué chingados pues o sea no había esta unidad de un movimiento revolucionario que después se ha querido narrar pero cada vez sabemos que menos existió ese movimiento unificado en el que quedó así como en la mitología cotidiana de que la revolución fue contra Porfirio y después ya nos liberamos y después espérate yo a veces lo digo el 20 de noviembre Madero dijo vamos a hacer la revolución en 1910 en mayo de 1911 Porfirio ya no estaba en México ya se había subido al piragua al barquillo ese y ya se había ido y la revolución terminó en 1920 contra quién peleamos y ya no estaba Porfirio pues fue un peñonero brutal entre todos nuestros héroes que aparecen en todos nuestros pósters entonces ver con toda la información histórica que va fluyendo con toda esta apertura contra la historia de bronce pues entonces el discurso nacionalista donde se refugia ¿no? la Virgen de Guadalupe era intocada ahora ya hay estudios sofisticados científicos dicen algunos donde ya demuestran que si la pintó el pintor este que no bla 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 el ateísmo ha crecido entonces pues obviamente que no pueden tener una identidad a partir de una Virgen religiosa entonces tiene que ser de otro lado entonces si el nacionalismo o sea digamos el tener una identidad patria parece que todavía es necesario bien decía Jorge el Estado Nacional ha desaparecido entonces de algo tenemos que sentirnos mexicanos más allá del acta de nacimiento pero al mismo tiempo todos los discursos heredados de los nacionalismos parece que se están por lo menos erosionando fragmentando dividiendo entonces no encontramos un discurso nacional común y menos refugiado o solventado por el pasado a veces parece que este discurso nacional se fortalece más hacia el futuro o las amenazas del presente que hacia la recuperación del pasado pero al mismo tiempo si no tenemos historia nos sentimos bastante huérfanos entonces ¿qué historia nos vamos a contar para ser todavía un país? entonces yo creo que el asunto en esta época de los nacionalismos tiene este sesgo político terrible de los fundamentalismos que se vuelven efectivamente gobiernos en algunos lados y están causando masacres enormes contra todos los diferentes contra todos los otros ¿no? o sea que ya los nacionalismos cerrados digamos tipo Unión Europea ya ve con indiferencia 35 mil muertos en el mar Mediterráneo al fin son oscuros y son africanos ¿no? entonces toda la idea de derechos humanos universales y globales se van al diablo porque solo son para adentro entonces tenemos nacionalismos peligrosos digamos el discurso de Trump muy nacionalismo volvamos a hacer América Grande ¿no? que está generando más este complicaciones a nivel mundial entonces yo creo que ese es como uno de los retos respecto a los discursos nacionales como alejarse del nacionalismo como un discurso fundamentalista y esencialmente ideológico y al mismo tiempo como crear narrativas nacionales que nos sirvan para tener alguna clase de coherencia y yo creo que esas narrativas contra la historia normalmente que se ha hecho los nacionalismos debería de ser una narración de futuros y no una narración solo de pasados ¿no? que mientras tengamos la pretensión de formar un nacionalismo a partir de estar viendo hacia atrás menos podemos tener un discurso que nos hacer que nos vincule como nación como sociedad respecto a lo mexicano para tener proyectos comunes y que sería digamos un discurso nacionalista a contrapelo de cómo se han construido históricamente los discursos nacionalistas ¿no? que debemos de tener discursos nacionalistas que efectivamente nos permitan ser una nación que esté en relación con las demás naciones y que acepte al mismo tiempo la pluralidad de comunidades y grupos y culturas al interior pero que al mismo tiempo en tanto compartimos territorio y compartimos ciertas condiciones económicas y políticas también tenemos que tener alguna clase de discurso vinculador ya no digo unificador en el sentido mayor pero por lo menos que nos dé un vínculo mayor entonces yo creo que este mes patrio es interesante para reflexionar al respecto ¿no? o sea que tenemos todavía una enorme vigencia en la sociedad de esos discursos nacionalistas patrioteros y todo que ven hacia el pasado y la construcción mítica del país o una construcción de ideas de bronce o una idea en donde los que quisieron destruir cierto nacionalismo acabaron no dejando títere con cabeza y no dejaron ninguno ni pusieron un discurso complementario entonces es un momento en decir efectivamente no es algo a lo que podamos ser indiferentes ¿no? digamos un cierto sentido de que no significa todavía en este siglo XXI y sobre todo pensando hacia adelante que quiere decir ser mexicano bueno aquí le paro para que nos dé tiempo miren 20 se le va a hacer de una puntualidad que espanto parezco inglés ya dejé de ser mexicano muy brevemente quisiera reiterar la idea de que el nacionalismo es una operación es una operación de estado en que cumple la tarea contrata intelectuales hace cargos es el estado la identidad y eso se pasó a hablarlo la identidad nacional quienes somos lo necesitan todas las comunidades humanas imaginado con cierta base en la realidad siempre se necesita ¿cómo se llama la condición de vivir de la fin las cosas de la fin las identidades naturales son las locales uno se siente jalapeño del dique sin necesidad de que haya una operación profesionalizada o oficial uno se siente peroteño de Valle Perote Jarocho Huasteco también de manera natural viviendo en esa región encuentras que hay una serie de valores representaciones discursos costumbres y pues ahí creciste esa música oíste esa comida comiste y también no necesita una operación concertada el nacionalismo sí el nacionalismo es una operación simbólica del Estado en ese sentido habría que esperar en los próximos años y creo que ya hay un discurso una variante del discurso por eso de las transformaciones este énfasis que pone el presidente en el pasado de México el hecho de que un escritor historiador sea el que dirige la principal editorial en México el Fondo de Cultura Económica para que Ignacio Taigo 12 es historiador ha dado unas magníficas conferencias aquí mismo en el Parque Juárez y está por publicar un libro sobre algunos episodios del siglo XIX en Veracruz y yo creo que eso se va a promover yo les quería dar un dato interesante que me recordó lo que les decía Marcelino ¿saben ustedes por qué el charro se convirtió en el representante de México por la cristiada? acabada la guerra cristera había que hacer una operación cicatriz y entonces ese sí fue Calles encargó a algunos directores de cine que exaltaran la región ¿sí? que para unir eso que fue tan brutal la última guerra civil en este país y en el que traicionaron a los que llevan ganando que eran los cristeros cuando la iglesia católica vio que el problema era mucho y que además comenzaban a perder los ejércitos generales ordenaron parar la guerra en la región del vacío hay gente que recuerda que estaban ganando ya porque primero eran unas masacres tremendas pero poco a poco aprendieron a luchar y ya cuando se interrumpe la guerra cristiana ya estaba ganando la gente de los pueblos y fíjense entonces yo no sé si quizás hubiera sido más intensa la secesión intentada de Yucatán pues quizás el representante de México sería el vestuario yucateco pero esa es la razón histórica de por qué el charro y la cultura ranchera del vacío representa todo el país arbitrario o de ocasión o de necesidad y funcionó yo creo que el nacionalismo pues es septiembre es el mes la mexicanidad es cuando los medios masivos de comunicación le hace la propia televisa hay más programas que exaltan la cocina la danza la música los rasgos considerados como mexicanos y yo creo que este gobierno que comienza pues también es nacionalista yo creo que va a intensificar el discurso con sus variantes una identidad es una autorrepresentación de las comunidades que se agranda o se achica de acuerdo al momento histórico que genera siempre un alter un otro para decir nosotros necesitamos un otro en el caso de los estadounidenses siempre se están fabricando un otro puede ser puede ser en el caso de los estadounidenses los rusos los chinos los árabes y que unificas a tu gente porque hay un peligro inminente sobre todo en un país tan una nación tan guerrera que depende de que están en guerra todo el tiempo para sostener su economía y en otros lugares pues la diferencia religiosa puede ser la importante para reafirmarte estos procesos son sociales entendí un poco la metáfora de Marcelino sobre el egoísmo pero en sociología y antropología se trabaja siempre más el asunto como códigos compartidos que nos dan nos ubican en el mundo nos a veces hasta nos imponen algunas misiones y visiones que son necesarias esta comunidad imaginada que a veces conlleva grandes esfuerzos estoy pensando por ejemplo en el proceso de la expropiación petrolera como se manejo un discurso nacional que tuvo tanto éxito que la gente llevaba gallinas una docena de huevos alzócalos sus centenarios unas monedas lo que sea fuera para independizar a México desde el punto de vista energético o sea galvanizó la voluntad en ese sentido también todo tipo de ideologías pero en particular de la que estamos hablando pues tienen una función social y además quienes las desarrollan son intelectuales poetas historiadores en los últimos tiempos sociólogos antropólogos filósofos Vasconcelos era un filósofo que además de ser importante la región de la UNAM pues creó su lema se considera un héroe cultural un caudillo cultural por su esfuerzo de la alfabetización el profesorado rural como heroico etcétera etcétera que pues para el funcionamiento social todavía se necesita de hecho cuando por ejemplo después de las largas guerras en Rusia las invasiones que lograron resistir después de hecho la revolución y viendo que no había una perspectiva que la revolución socialista se ampliara fuera de Rusia pues se declaró el socialismo en un solo país y saben que se les ocurrió Stalin para afianzar eso y la voluntad y el esfuerzo de reconstrucción y después la segunda guerra mundial pues recurrir a sus tradiciones a su historia a las historias regionales a todo el profundo al profundo bagaje histórico que le dio sentido a la gente y le ayudó a resistir y hacer ese gran esfuerzo que incluso puso a la unión soviética pues en la carrera en la carrera espacial que solo la ganó los Estados Unidos cuando y hay dudas llegaron a la luna pero antes siempre hubo un paso adelante en la unión soviética pero fíjense todo ese inmenso esfuerzo todo eso de esperarse a una recompensa diferida de aguantes porque ahora es más importante la guerra ahora es más importante ganar la guerra fría ahora es más importante ganar la guerra espacial y la gente siempre esperando vivir mejor y no viviendo mejor por todos estos esfuerzos de la nación y sus destinos bueno pues este ya regresaremos a otra sesión para el asunto de la identidad que ya lo hemos tratado pero de repente decimos si vamos a tratar y no queremos repetir ya llevamos cuatro años entonces de repente como que vale la pena repetir que pensamos ahora de algunos temas dos años después o algo así bueno queda abierto para la participación del público si alguien quiere participar hacer algún comentario bueno buenas tardes antes que todo agradecerles por el espacio por la plática tan enriquecedora yo tengo un par de dudas la primera de ellas es primero la idea de nacionalismo no es contradictorio al humanismo por un lado y por otro lado a mi los antecedentes históricos los actuales de nacionalismo como lo que está pasando en Norteamérica en los lados del mundo hay algún nacionalismo que no sea peligroso o que sea independiente de la idea de la amenaza del otro me refiero pensando y coincidiendo con lo que el maestro decía hace rato de viendo a futuro y tomando en cuenta los antecedentes de que tendríamos que pensar más como un ciudadano humanitario por el bien común y global más que como un nicho o unos micrositios células en las cuales el el proteccionismo interno vaya de la mano de la amenaza de lo global entonces concretamente regresando al punto el nacionalismo no es contradictorio al humanismo y si hay nacionalismos que no sean peligrosos socialmente hablando bueno yo no estoy yo no estaría muy seguro de que sea una contradicción digamos puede haber un nacionalismo sustentado una idea de lo humano que sea más o menos compartida culturalmente más allá de tu propio país y que pudiera funcionar ¿no? o sea ahí digamos dando por entendido que deberíamos tener una idea de humanismo común ¿no? a mí me decía que yo era el maestro antihumanista imagínate no más quien te está contestando o sea soy teóricamente antihumanista pero digamos el humanismo como esta idea del beneficio hacia la humanidad puede ser algunos el problema es que la operación puede ser distinta por el bien de la humanidad debo de acabar con una parte que no son tan humanos acuérdate que el humanismo también es una ideología bueno puede ser convertida en una ideología totalitaria ¿no? el humanismo dice este es el modelo de lo humano y todos aquellos que no correspondan a este modelo pues son inhumanos ¿y qué puedo hacer con los inhumanos? por lo que quiero aquí no son humanos o sea yo supongo que una buena cantidad de los esclavistas eran muy humanistas y trataban a los negros pues como no humanos ¿no? entonces digamos el humanismo no es una garantía de un interés común por la humanidad entonces ya que es cierta clase de humanismo y por otro lado aunque hubiera este deseo del beneficio de toda la humanidad pudiera ser un nacionalismo que lo apropie y diga bueno entonces es que a mí me toca llevar la vanguardia de esto entonces si hay como alguna tensión pero al mismo tiempo no una contradicción ¿no? operativamente y para efectos del presente y los nacionalismos estos bien excluyentes y cerrados ¿qué señalas? pues sí ¿no? o sea es difícil que pensemos que el humanismo que el nacionalismo de Trump o de Bolsonaro están siendo ni lejanamente humanistas ¿no? ¿me explico? porque tanto al interior de su país como hacia el exterior están declarando no humanos a muchos entonces si dices el nacionalismo pudiera ser menos humanista que el humanismo compatible hacia acá ¿no? en ese sentido para dar una parte de división pues los nacionalismos del presente parece que son esencialmente peligrosos en su gran mayoría porque la circunstancia es una cerrazón proteccionista ¿no? no una construcción de la propia nación sino una cerrazón proteccionista y cuando te cierras es que estás dejando a alguien afuera y a veces ese que quería entrar en realidad le hacía falta que le dieras posada ¿no? entonces yo creo que es difícil encontrar nacionalismo y sobre todo con esta cosa de ismo como ideología yo creo que si básicamente son peligrosos en el presente en sociedades de aspiraciones democráticas yo no creo ¿eh? yo creo que si ponemos en un polo y de este lado está un nacionalismo exagerado de este lado habría un cosmopolitismo y ahí yo creo que es caso por caso como es en México como es en Cuba como es en Fran y en determinado momento de su historia yo les decía las identidades y las ideologías pueden ocupar todo el espacio de la representación y ser una obsesión en determinado momento y en otro momento de la historia puede decir yo soy ciudadano del mundo y dentro de esos dos extremos se va a mover incluso los grupos sociales no un país completo yo creo que una gente educada con una formación ahora sí humanística nunca va a tragarse un rollo xenófobo de revancha como el nazismo el nazismo ¿a qué le apostó? nos han tratado mal después de la primera guerra mundial las condiciones fueron ofensivas hay una conspiración internacional de judíos fíjense en este caso de una etnia de un pueblo de una nación probablemente y eso como un motor para la unificación con el odio incluso proponiendo la solución final y para integrar una fuerza política exageradísimo pero veamos otro ejemplo hay un libro que trata ¿por qué Cárdenas trajo a los miles de republicanos españoles con su motivación y dice la hipótesis de este historiador para posicionar a México internacionalmente México con toda esta historia de que sus generales ganadores de la revolución comenzaron a matarse entre sí pues tenía la visión de otra vez ¿no? el campesino con sarape recostado en el nopal ¿no? etcétera etcétera y que esa expresión de humanismo y de solidaridad internacional lo puso en el mapa internacional ¿no? no tanto quizás por la que se fueran que hablar con la misma lengua etcétera sino vio una oportunidad en un sentido muy parecido el 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 con relación a la izquierda a la izquierda disidente internacional incluso para caso Yugoslavia Tito jugó muy bien y en medio de Europa y Rusia cuando apretaba mucho Stalin se arrimaba a Europa cuando era mucha la influencia europea y querían manipular se pegaba a los rusos ¿no? es política ¿cara y será política pues hay que incentivar la figura del charro para cerrar la fisura ¿no? con en un lugar de violencia y funcionó las ideologías son las ideologías en general y el nacionalismo son políticas ya hablan de desigualdad ya hablan de competencia de preeminencia de recuperación de espacios simbólicos y hay una lucha de imágenes entonces como también el tema del estado nación el liberalismo político como hegemónico en todo el sistema no está no se contrapone con el humanismo el estado que tiene que garantizar los derechos universales ¿no? la libertad de igualdad y fraternidad un estado de derecho un estado de bienestar que garantice ciertas cosas eso es humanismo ¿no? la tolerancia la libre discusión etcétera etcétera pero también depende ¿no? si ya es el nazismo y entonces ya se queman libros ¿no? de Freud y de y de y del pensamiento de izquierda pues es un nacionalismo ya exagerado ¿no? si es una xenofobia que persigue y asesina a chinos en Sonora o que crea hornos crematorios pues y los judíos un grupo social es el enemigo pues bueno los nazis no eran humanistas ¿no? a comenzar ¿no? ya desde que era debilidad ¿no? ya por su propio revista sus ciertas los orígenes de su propio pensamiento de ultraderecha pero digamos en medio del asunto de la pues un estado puede pronunciarse como humanista ¿no? quizás no se pronuncie una dictadura como la de Videla pero Lula perfectamente lo puede hacer o López Obrador o Cárdenas ¿no? y incluso la solidaridad internacional se ve bien México es solidario con con el mundo hay un hay un sismo y llegan los ¿no? los los topos ¿no? y apoyan y bueno recuerden el humanismo es también una serie de valores universales de occidente y entonces las jornadas culturales que llevan a los textos de Aristóteles de Sócrates ¿para qué? para que incluso en el campo hay una serie de valores del humanismo la escuela gratuita todo esto yo no veo que si no es en un extremo nacionalista no hay incompatibilidad sobre todo porque detrás como común denominador está un horizonte del liberalismo político y el papel que tiene el Estado para incluso mantener a la nación y los valores de la nación y el bienestar de la gente ¿no? ¿alguien más? Sí, fíjate que con lo del humanismo está para discutir quién pertenece al humanismo es todo un tema vamos a prepararnos ya después bueno, antes que nada buenas noches quiero comenzar expresando mi punto leyéndoles una breve introducción al nacionalismo es un término con el cual yo también apenas me estoy familiarizando dice es una ideología y un movimiento sociopolítico este movimiento intenta generar patriotismo o sentido de pertenencia en los ciudadanos de una misma nación este partiendo de esto bueno cuando mencionan a México no sé si esté correcto pero son ideas nacionalistas este que dices México y qué piensas ¿no? piensas en tequila en tamales en ponchos este en todas esas cosas mexicanas este y pese a lo que comentaban hace rato de los que México es un país multicultural y que luego están estos anti extranjeros anti extranjeros por la idea de que no el mexicano tiene este prejuicio de es un extranjero seguramente me va a quitar el empleo o él tiene más conocimientos que yo él sabe más que yo este bueno partiendo de esto se me ocurrió un pensamiento una idea que es seguramente una frase que todos hemos escuchado a voces que a lo mejor pienso que es nacionalista porque de alguna manera nos entrelaza como comunidad aunque sea negativa es que el mexicano chinga a otro mexicano y esto lo que quiero decir es que cuando hablamos de idea nacionalista a lo mejor yo imagino algo positivo es de que lo que compartimos como rasgos culturales como el tequila el fútbol todo eso si lo vas a escuchar en la tele en el radio algo positivo de México a lo mejor no vas a escuchar a decir en la tele no pues un radio de México algo que se escuche mucho en México que el mexicano chinga a otro mexicano eso no lo vas a escuchar es algo que se sabe a voces que se dice a voces dentro del mismo país de las mismas regiones entonces es algo pienso que es algo triste que esa pueda ser como una idea nacionalista porque a lo mejor no conscientemente no la ponemos en práctica pero subconscientemente cuando llega la hora de actuar y tomar una decisión ética tenemos ese prejuicio de que pues soy mexicano el mexicano chinga a otro mexicano que hago le quito el puesto me quedo con la cartera y son cuestiones éticas que claro que se ven en otras partes del mundo porque todas las tienen pero por ejemplo no es algo que se podría decir de Japón Japón tiene una ideología una filosofía de que si no es mío es de alguien más y en México la filosofía por así decirlo lamentablemente es me lo quedo chingo a otro mexicano entonces este quería que me dieran su punto de vista sobre esto que estoy diciendo o corregirme o lo que sea pero quería saber su punto de vista gracias bueno digo una él sabe más de cultura pero yo diría que a lo mejor si pudo encontrar que este esta parte de cierto discurso nacionalista incluso con esto que mencionaba de Octavio Paz de que somos un país que se lo llevó la chingada o cosas por el estilo puede tener una manera de hacerte menos rebelde o sea volverte más resignado a tu circunstancia quizás habría que hacer ahora la otra es que vengo desde y claro que la experiencia propia nunca es evidencia de nada más que de mi propia experiencia pero yo veo que los mexicanos son tipos por lo menos paradójicos somos una cantidad de gente súper solidaria algo bestia hasta para hacer la fiesta en la esquina toda la colonia se pone de acuerdo y aporta algo ahorita no sé a veces nos sucede que llegan los vecinos oye se murió la hija del vecino de acá no le entras para el funeral oye si le entro cuánta gente en la calle te echan la mano sin conocerte entonces digamos no es no es una conducta única y dominante es una conducta realmente existente entre los mexicanos a veces si se puede chinga o si se te antoja pero a veces eliges a quien chinga tampoco es que chinges nomás a quien sea ¿no? o sea a lo mejor en ciertos modos de competencia y eso entonces puede ser pero al mismo tiempo uno nunca se ve plenamente reflejado en ello pues no dice sí, sí me doy cuenta que hay casos suficientes donde uno puede documentar digamos esta manera de chingar gente pero por otro lado digamos yo sí creo que tenemos muchas más acciones a nivel cotidiano de ¿cómo se llama? de convivencia y solidaridad que de chinga ¿no? o sea si no no podríamos sobrevivir pues o sea a veces cuando me han invitado por ejemplo a hablar de la violencia en la escuela digo yo prefiero irles a hablar de la convivencia en la escuela o sea sí entiendo que de vez cuando hay bullying o para alguien hay bullying o alguna chingadería pero también de una cantidad de actos solidarios oye préstame una pluma préstame un papel coopérame para las copias oye págame una garnacha porque no traigo y siempre alguien lo hace entonces eso lo veo mucho más abundante que las acciones de violencia entonces lo que pasa es que la violencia es tan poco deseada que siempre es la noticia o sea digamos alguna maestra me dijo algo una vez una frase muy bonita mira todavía no somos pura violencia porque la risa todavía no es noticia ¿no? o sea si todo fuera violencia y egoísmo y malevolencia y todo pues la noticia sería hoy Marcelino se rió porque ya nadie se ríe en este país porque estamos hundidos no todavía la noticia es lo violento entonces lo violento dentro de todo sigue siendo lo anormal sigue siendo lo indeseable y entonces tenemos que ver eso como parte del ser mexicano pero no nos lo dicen mucho ahorita digamos de una manera de balbuceo que no estoy de acuerdo en su formulación del todo pero esta lógica que dice el presidente de el pueblo bueno que después te enseñan escenas de pueblas y los chingaderas ya ves como uno está bueno pero en realidad también hay mucho pueblo bueno entonces es esta combinación paradójica y no tratar de poner uno u otro porque sucede con la misma persona que haga las dos a la pregunta que alguien de ustedes sabe como se llama la comisión esta que dirige la esposa del presidente coordinación nacional de memoria histórica y cultura mexicana ándale digamos obviamente es una comisión para reformular un nacionalismo útil al estado de la 4T ¿no? entonces ya ya hicieron la historia posrevolucionaria ¿no? o sea esta que hicieron los primeros 30 40 años después de la revolución los murales el litigianismo después vino el desgaste neoliberal en el donde una buena parte de todos esos símbolos fue desgastado ¿no? incluso nosotros entre que lo gozamos y podemos calcular que se perdió las vacaciones bueno los puentes antes se supone que había una suspensión de actividades para conmemorar el nacimiento muerte de algún héroe o algún evento histórico ahora resulta que por comodidad de la productividad se pasa lunes o a viernes entonces deja de conmemorarse nada y nada más para no tener bronca sindical de el día de descanso ya en el contrato colectivo te lo dan pero el lunes o viernes pero justo fue una manera muy eficaz de borrar memoria histórica porque entonces uno ya no tiene un puente para conmemorar algo sino para hacer un fin de semana largo para poder consumir mejor ahorita va a venir esta nueva o este intento de una nueva reescritura de la historia para ver cuál es el discurso nacionalista a fin de cuentas como memoria histórica y el peso que tiene en los últimos años la fregar memoria que ya será cosa de algún día discutir sobre ella pero la memoria histórica para recuperar otra vez cuál es la narración y vas a ver nos va a salir una narración histórica de tres tepas llegar a la cuatro tepas y todas las minucias intermedias no importa entonces si se vuelve muy interesante gracias por el dato si en realidad ustedes oyen opiniones de extranjeros consideran que méxico es un país muy hospitalario a mí me llamó mucho la atención y con relación a Jalapa podría decir algo más nosotros recibimos muchos visitantes de méxico y del mundo pero en particular de visitantes de aquí internos a méxico un día nos dice alguien extrañado nunca me he tratado así en los otros lugares yo voy a dar una conferencia me colocan en mi hotel ya que llegué yo se no solo el otro día me pasan por mí doy la conferencia y me ponen en el avión acá los vamos a recibir se damos con ellos los paseamos tienen un poquito de días pero están súper contentos y eso es de Jalapa creo que se mantiene creo que se mantiene yo soy chilango llegué a Jalapa en 1985 en agosto soy predamificado o sea no llegué porque no salí corriendo por el temblor ya llevaba un año tratando de venir a vivir a Jalapa y lo logré en el 85 bueno en los 80 estaba la frase famosa de haz patria mata a un chilango y había amigos que se fueron a Monterrey a Sonora a Baja California y hubo de dos o nunca regresaron ya al DF para mimetizarse con acá o salieron corriendo de allá porque eran tratados como chilangos y una de las buenas maneras sería matarlos ¿no? o por lo menos maltratarlos al máximo o sea si hubo chilangos muertos hasta niños chilangos muertos que sus papás ya habían ido y pues era chilango y los otros niños lo mataron hubo caso yo llegué a Jalapa y me decían oye ¿cuánto tardaste en adaptarte? le digo como 45 segundos porque llegué al trabajo al que llegué yo trabajaba en esa época en la delegación federal de trabajo llegué a la delegación y me recibió un compañero que era de Perote y estaba acá súper amable me enseñó toda la oficina me dijo me desdijo llegaron los demás me presentó y yo me sentí como en casa y desde 1985 a la fecha me siento como en casa ¿no? entonces digo Jalapa es una ciudad bárbaramente hospitalaria y a mí me tocó vivir esa época de los 80 donde mis cuates chilangos me platicaban de toda la hostilidad que vivían como que del bajío para arriba ¿no? digo para abajo es más la cerrazón pero allá era entonces yo feliz ¿no? entonces efectivamente esta imagen del jalapeño y del mexicano como hospitalario en términos amplios yo la asumo también es una situación histórica nosotros que en ciencias sociales hacemos trabajo de campo y andamos en lugares prácticamente sin carretera etcétera por lo menos hasta hace poco sabíamos que si comunicábamos bien quiénes éramos y a qué íbamos que no éramos peligrosos para la gente nos iban a tratar bien a mí me tocó experiencias de que gente me daba de comer como si fuera domingo o sea si ellos comían una vez al mes carne pero una vez a la semana carne a mí me daban carne todos los días a mí me daban pena ¿no? hubo maneras de tratar de retribuirlo la economía se ha deteriorado estamos una profunda recesión económica un proceso precario en las economías y bueno también eso cambia yo sí recuerdo por ejemplo todavía los tiempos en los 60's en Veracruz toda la gente tenía la puerta abierta de su casa y no temían que nadie se metiera dicen que eso pasa todavía en Yucatán que puedes tener tu casa abierta y nadie se mete a robar sospecho que falta poco para que eso no ocurra pero tengo una idea de que también tiene que ver con la situación de la economía por ejemplo dicen que en Silicon Valley que hay altos niveles de salarios no hay alarmas incluso puedes encontrar casas abiertas pues viven ingenieros y en esa comunidad pues tendría que ir de muy afuera para que comiencen a haber robos en cambio en lugares muy precarizados pues no ve que es una cosita ahí en la puerta porque inmediatamente a los 15 años desapareció pero eso tiene que ver con un contexto y ha cambiado mucho yo también mucho tiempo anduve en bicicleta a la paperote y ahora resulta que en los lugares en los que vivía y venía pues ya saltan pero también tiene que ver con la falta de orden legal de que esté fracasando el respeto a la ley que no se persiga que haya amnistías adelantadas ante una amnistía adelantada pues haces y deshaces ¿no? o sea si no hay estado de derecho y está empeorando y cuál es la respuesta también de la gente que es solidaria se autodefiende ahora la gente que está haciendo en las orillas de Jalapa ya hay grupos de autodefensa y la gente quizás sacrifique su sueño para vigilarse a sí mismo y a tu comunidad me acaban de contar que el chavarrillo cada vez que había fiesta había asaltos robos pues la gente dijo pues si el estado no hace caso vamos a cuidarnos nosotros y hay brigadas sobre todo en los días de fiesta y hay cero delitos y si encuentran alguien y si llegas en tu coche te registran quien eres la placa tu nombre y ya te tienen ahí ¿no? entonces en nuestros procesos difíciles aparecen procesos de solidaridad es que el ser humano no es social dice algún autor por ahí somos gregarios y es que juntos podemos resolver un montón de cosas si este asunto se prolonga yo creo que estos procesos de auto o auto organización van a ser cada vez más importantes si no hay autoridad pues yo diría la soberanía tiene que regresar a la comunidad el ejemplo de Cherán agobiados por el crimen organizado un día deciden pues vamos a ser guardias vamos a evitar que los del crimen organizado se lleven nuestra madera y se siguieron de largo y corrieron a todos los partidos sin ver ningún tipo de votación revivieron el consejo de ancianos y se autogobierna tienen 5 años en México hay una efervescencia de estas experiencias que está la propia situación obligado a que se retorne a la comunidad a que hables con los demás y te organizes para resolver los problemas que tienes hasta de agua basura etcétera etcétera y yo creo que hay un mundo muy solidario que por ahí haya casos pues sí también pero igual yo como diría Marcelino yo me fijo en esto o sea no hay un proceso de desintegración de sábles de quien pueda yo me preocupo por mí mismo sino incluso fíjense que es muy periodístico si quieren muy banal ¿no? se dice que a veces queda en Costa Rica a veces queda en México a veces queda en Brasil que somos de los pueblos más felices del mundo a pesar de todo o sea el sábado hay fiesta ¿no? el sábado te reones con los cuates llevas con unas cheras y te pones a conversar aunque no tengas dinero o sale el dinero y te diviertes un rato y ya te regresas a la vida oscura y difícil del día a día pero la salvas es decir por ejemplo se dan casos tristes en Europa de que una gente muere solo en su departamento y la gente se entera 10 días después porque apesta ¿no? aquí tú te desapareces dos días tomó mano preguntando por ti ¿dónde está? y ya le hablé y no me y pásame a tocar etcétera etcétera esos son rasgos de sociabilidad que a veces incluso en los momentos de crisis se acentuaron y que a lo mejor exceden incluso al discurso nacionalista claro es más el discurso cultural más que el discurso nacionalista ¿no? a ver alguien todavía ha levantado la mano acá y también allá atrás bueno muy buenas noches un saludo cordial durante la plática me surgió en la cabeza una palabra que creo que no se mencionó durante toda la plática o bueno no sé llegué tarde la palabra patriotismo y bueno yo me preguntaba ¿cuál surge primero? si el nacionalismo o el patriotismo aunque bueno aquí ya lo habían leído que del patriotismo del nacionalismo sale del patriotismo me pregunto ¿cuál es la diferencia entre ambas y por qué surge el patriotismo del nacionalismo? pues yo creo que el patriotismo es un sinónimo quizás un nacionalismo exagerado y exacerbado ¿no? cuando sube el patriotismo pues si te volvió Alemania ¿no? quizás en algunos no bueno es porque se acelera porque están llorando porque México perdió con Alemania pues el que lloró es patriotero y el que le fue diferente es nacionalista pero no patriotista ¿no? o sea como un grado exagerado ¿no? pero prácticamente es lo mismo había un autor que hablaba de la así como se habla de la historia patria la historia de la nación de la historia matria y la matria es la región no es la localidad y ahí le apostaba a hacer esa historia dice yo quiero hacer libros de historia matria o sea la del pueblo la de la región la de don Julián que es el panadero ¿no? los mitos urbanos las leyendas urbanas y esa es la historia matria y la patria y la nacional ahí también podríamos hacer alguna diferencia quizá etimológica más o menos el discurso nacionalista es la tierra donde naces ¿no? entonces el vínculo es porque ahí naciste el patriotismo es la tierra de los padres entonces es por herencia entonces quizá hay alguna tradición por ahí que hable más del lugar de mis padres como el lugar como el que me identifica y el nacionalismo ya más vinculado a este discurso del estado nació por el lugar donde naces digamos uno puede ser mexicano y nacionalista mexicano con padres extranjeros ¿por qué? porque la constitución dice que eres mexicano por haber nacido aquí no reclama tu derecho a ser mexicano por la sangre de tus padres ¿no? entonces en ese sentido podríamos pensar que son dos maneras de hacer el vínculo hacia la nación y quizá en las sociedades de la era mayores de inmigraciones pues se prefiera el nacionalismo como ideología más amplia para el país que el patriotismo pero si tienen un uso bastante o sea por lo menos para el presente es un uso casi de sinónimos ¿no? pero los dos casos como ideologías unificadoras ¿no? o sea te unificas por la nación o por la patria pero cuando las quieres distinguir pues resulta casi lo mismo pero si es interesante ¿no? incluso el patriotismo exagerado ya eres patriotero ya eres patriotero ya y no hay palabra fea para nacionalismo así como patriotero no eres nacionaleto ni nada hola hola bueno es que es una duda así chiquita ¿no? bueno es que ustedes mencionaron por ejemplo que el texto de Octavio Paz es algo de socialista y que nos recomendaría más la muerte de Artemio Cruz ¿no? y bueno mi pregunta sería como ¿qué autores o lecturas nos recomendarían para conocer aquello que es mexicano ¿no? o sea como la esencia de lo mexicano ¿no? si es que existe no existe esa es la idea ese es el punto ¿no? hay un pleito sobre la idea de una esencia común a un país tan amplio tan multicultural tan reacomodado ¿no? como todo surgido históricamente entonces hay no sé fenomenología del relajo de Uranga ¿no? ¿cómo no? no es una rulfa rulfa o sea ve unos rasgos de lo mexicano de diferentes zonas ¿no? uno puede leer este Pacheco ¿no? ¿no? Pacheco estas cosas de Rosario Castellano sobre el mundo Balucanán ¿no? entonces cuando uno lo lee ves toda la diversidad de lo mexicano y entonces en lugar de buscar una esencia común a todo lo mexicano lo que vamos a encontrar son las múltiples esencias o prácticas culturales que nos han dado esta idea de lo mexicano pero que siempre será un mosaico ¿no? yo creo que cualquiera que ahorita quien Guillermo Hurtado anda metido un filósofo mexicano anda metido con eso lo mexicano hay que irse con cuidado ¿no? o sea ahí donde ve uno una oferta de alguien te va a decir que es lo mexicano yo creo que no corresponde al estado de cosas del presente o sea hay un texto muy famoso que todos los filósofos más de antes que Diora pero también algunos Diora golen este el perfil del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos que está bien esencialista con un cierto sesgo que es psicoanalítico que era maravilloso uno dice si soy clase mediero urbano siento que si es cierto digamos los marxistas de eso criticaban a Octavio Paz más bien está mostrando los prejuicios de un intelectual pequeño burgués provinciano y los vuelve un rasgo general de todo el país ¿no? o sea pero no les pasa todo entonces yo creo que sí más que o sea bueno ahorita te nombré algunos textos al respecto pero más que buscar algo generalizador uno tiene que buscar lo articulador que es distinto como se articula que de veras si yo saludo a mi amigo yucateco los dos nos sintamos mexicanos para ciertas circunstancias entonces más de circunstancias situaciones lugares y eso donde nos importa o sea ¿cuándo me importa sentirme mexicano? no me importa sentirme mexicano full time ¿no? más que dije full time para que me dejes medio gabacho ¿no? entonces hay momentos en que en realidad a qué horas nos importa y para qué nos importa ¿no? entonces yo creo que eso también sería importante cuando se habla de este tipo de cosas y entonces uno podría ver mucho lo mexicano en este sentido ideológico del nacionalismo alanco del momento del proyecto político en donde hay que jalar más parejo ¿no? acá se vuelve paradójico ¿no? porque si tuvimos que partir de estas definiciones ¿no? o estos trabajos esencialistas como los mencionan como el laberinto de la soledad de los trabajos de Carlos Fuentes todo esto durante varios años ¿no? varias décadas para poder decir que pues que no todo es así ¿no? y es que de algún modo pareciera que en esa época era así también ¿no? tenía un algo así pero ahora nuestro mundo más comunicado más informado donde conocemos más a los distintos pues sí esta necesidad estratégico-política que se vuelve moda pero que ahora dices ya no lo aguantamos ¿no? porque nuestro mundo se complejizó suficiente ahora algo que un comentario que tenía que se tocó de alguna manera yo creo que el instrumento nacionalista más exitoso quizá haya sido el iconográfico ¿no? el que se propaga mediante el cine es impresionante realmente cuando uno va o conoce a gente de otros países sobre todo los más alejados a México que siguen pensando que estamos vistiendo con sombreros con chalupas con charros a caballo y con cananas y sí ¿no? se sigue fue es impresionante es impresionante el éxito que tuvo esa construcción iconográfica del mexicano y a veces uno entra en el dilema de decirles bueno ¿cómo se les explica que ni siquiera eso existió ¿no? o sea es una construcción iconográfica del cine si bien parte de un si de una base en la revolución ¿no? de un revolucionario pero pues nunca existieron charros cantando sones en las cantinas y echando balazos ¿no? eso sí no existió ¿no? sin embargo ellos piensan en todo el mundo y a veces hasta aquí el otro con un propio mexicano tener una discusión y decir ¿cómo que no existió? por supuesto que existieron ese tiempo en ningún momento encuentras en la historia mexicana algo así ¿no? este pues sí a veces estamos parados incluso en cosas hasta ficticias ¿no? y que después el propio estado empezó a sufrir las consecuencias de eso porque entonces como tuvieron sus políticas modernizadoras poderosas entonces quería que el mundo también viera un México industrializado y desarrollado incluso eso hizo crecer mucho al DF entre otras cosas ¿no? necesitaban un aparador hacia el mundo de vean también sabemos construir edificios de más de cuatro pisos ¿no? o sea la ciudad de los rascacielos chilanga y eso que fue una ciudad hacia arriba porque había que hacer un aparador de no todos somos charros porque efectivamente llegaban los extranjeros y aterrizaban y esperaban que Pedro y un fan que los recibieran y resultaba que los recibía alguien vestido de traje y los llevaba a un edificio con elevador y decían ¿a poco así es México? y entonces México también necesitaba eso entonces el nacionalismo también empezó a dar estas cosas de la variante del milagro mexicano ¿no? la gran época de desarrollo industrialización entonces vean como el nacionalismo mismo tiene que irse cambiando de crear esta identidad desde el México por revolucionario rural unificador de heridas de guerras y todo hacia un México pujante exitoso en la industria con su instituto politécnico nacional altos hornos o sea Monterrey de eso miren también ya logramos que otro estado construya industria entonces tienen que hacer también ese discurso y ahora el nacionalismo necesita armar el discurso multicultural porque la vida de una nación es dinámica y cambia y el nacionalismo no puede ser un discurso cuajado y coagulado también tiene que estarse movilizando aunque esté recuperando las tres textas ¿alguien levantó la mano allá? antes yo creo que hay que leer por ejemplo todo el ciclo de la novela de la revolución mexicana que es el momento de la construcción yo no creo que pase a punto de partida porque ya todo el siglo XIX hay una reflexión sobre México con Zarco con Guillermo Prieto etcétera etcétera toda una serie de intelectuales muy muy profundos que están discutiendo qué es México y qué debe de ser México ese es el tema también y eso se da en toda América Latina es decir el gran problema del siglo XIX mexicano es cómo nos hacemos modernos cómo vamos a acceder a la modernidad y hay autores que recuperan leyendas de la época colonial pero hay otros que los bandidos de Río Frío ven la situación del bandidaje entre Perote y Pueblo Ciudad de México y etcétera ¿no? entonces estaba yo también acordándome que cuál era la figura del mexicano antes de este problema de la cristiada y del mandato o el encargo el chinaco el soldado de la independencia ¿no? hay que leer a Paco Ignacio Taibo II que tiene la anegliza de escribir es escritor es novelista es artista pero es historiador le encanta la historia entonces su biografía de Pancho Villa que es una reflexión sobre México ¿no? ya fuera de esto por ejemplo la revolución interrumpida de Gilly que nos da una interpretación en términos de lucha de clases de la revolución mexicana hay otro libro que no logro recordar ahorita el tema de un investigador estadounidense que hace una muy profunda reflexión sobre cómo se originó y se desarrolló el patriotismo criollo este que les comentaba al principio muy bueno después quizás en la próxima o después subimos aquí la referencia si quieren es un libro excelente tiene otro libro que se llama monarquía indiana de cómo se fue constituyendo por ejemplo qué pasó con los caciques indígenas acabada la conquista totalmente destruida Tenochtitlán pero que a los hijos de los nobles que los conservaron les ponen una escuela en Tlatelolco donde les enseñan latín les enseñan cartos greorianos etcétera etcétera que escriben Alba y Tlizónchit ¿no? también hay toda una reflexión a lo largo de los siglos donde se está pensando para dónde vamos qué podemos ser el propio claviquero es muy profundo ¿no? muy profundo Veracruzano o Jalapia no me acuerdo en su polémica con los ilustrados franceses todo el tiempo están pensando los textos de Humboldt en su visita a México de la condesa Calderón de la barca de los franceses que llegaron se fueron o algunos se quedaron en México porque se fascinaron o sea todo todo 16 17 18 hay un montón de textos ¿no? que que pueden donde es la reflexión fundamental sobre todo en el 19 el impacto de la revolución francesa el impacto de la guerra o la independencia de los Estados Unidos se pensó muy bien hubo grandes periodistas hubo grandes historiadores poetas etc etc en donde Paz ya por la influencia de los historicistas alemanes vía José Gaos y otros republicanos pues entraron a la moda del momento ¿no? pero no son puntos de partida desde mi punto de vista ¿no? tuvo mucho éxito pero en el como Estado nación público digamos ¿no? como Estado nación moderno ¿no? sí pero todo el tiempo no había estado mencionando ¿no? la modernidad dice Enrique Ducel cuando pasa Cortés por aquí porque ya trae el capitalismo ya trae una idea de negocios ya quiere explotar minas ya cuando se les acaba la fuerza de trabajo trae negros de África es un comercio internacional recuérdese que el objetivo de la exploración por el otro lado porque ya está capturada Constantinopla era reconstruir ni más ni menos la ruta de la seda de Filipinas salían las naos llenas de seda de especies etcétera y llegaban a Acapulco y de Acapulco a Ciudad de México con porcelanas chinas y un montón de otras ideas ¿no? después Veracruz después La Habana después Sevilla y era la ruta global del momento o sea no estábamos en una periferia sino en el centro de la construcción del mundo moderno globalizado capitalista ese es otro punto México es una sociedad llena de clases sociales diferenciada en donde hay explotación y esa es la peor quizás más que lo que decían hace rato es los salarios de hambre es los despidos es el abuso sobre las mujeres etcétera y ahí pues es una sociedad capitalista no hay si el que tiene más va a aprovecharse del menos sobre todo en el periodo neoliberal en donde se dice bueno pues ya gastamos en el pueblo pues ahora y no funcionó miren como terminó el milagro mexicano con la crisis de 71 en adelante ahora hay que hacer más ricos a los ricos y eso es peor yo creo que un robo ahí al lado los procesos de concentración explotación de la gente son infames en este momento y eso es lo verdaderamente grave y poco solidario pero pues es la estructura de clases y eso es lo globalizado no no es mérito es el mundo porque ya se volvió prescindible una muy buena parte de la humanidad ya son prescindibles hay que preocuparse por ello y bueno ya son ahora que tenemos relojes digitales ya no decimos la hora cerrada sino ya son 20.58 entonces como esto termina a las 9 no sé si alguien más nadie había levantado la mano entonces nadie se quedó ya con algo pendiente entonces pues les agradecemos mucho su presencia gracias Jorge por hacer paro gracias Gustavo este nos vemos noviembre no octubre en octubre pero no te acuerdas que fecha no este normalmente el último jueves debe ser el último jueves de octubre el tema va a ser recreación un poco para pensar esto de que vivimos en la sociedad de lo divertido ¿no? y de la obligación de ser feliz y de la obligación de ser feliz y todo esto alrededor andamos buscando que palabrita funcionaba y entonces le pusimos recreación pero en realidad es esto ¿no? en qué clase de mundo vivimos que la recreación se volvió obligación ¿no? fantástico un mundo fantástico un mundo fantástico entonces por ahí va el asunto esta sociedad en donde reír es una obligación ser feliz es una obligación y todo debe ser divertido ¿no? a los pobres maestros digo los de primaria yo soy un cínico que me vale gorro pero a esos que dicen ay es que hay que tener una clase divertida yo les digo yo nunca quiero hacer una clase divertida sería un fracaso pero la gente quiere hacer clases divertidas también puede ser terrible ¿no? y no sé por ahí colateralmente se me ocurrió que a lo mejor acabamos hasta lichándonos en la creación de sí mismo este día de la recreación pero con la creación de sí mismo que puede ser interesante frente a esta obligación del mundo de lo divertido por ahí va por ahí va todavía no tenemos ni el rol de quienes van a participar y no seguro yo sí porque así es la vida ¿no? a mí se me ocurrió este evento y pues siempre ando aquí bueno el otro día no porque me operaron pero ya estoy vivo de nuevo este entonces pues nos vemos en octubre muchas gracias por su asistencia y pues hasta la próxima aplausos 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 a la próxima